pero vamos con este vídeo que ya también era hace mucho tiempo esos son los seis mejores cómics no canónicos de my lead el pony vaya que rápido un juego de world hammer ya gracias este mes ha sido de suma importancia para nosotros los brownies ya que hace poco se ha estrenado el tan anticipado cómic número 100 de frenchies magic perteneciente a la temporada 10 gracias por otros mil bits juan esta canción ponla en el directo de planta versus zombies wow tenemos ya 24% de la barra en donde finalmente descubrimos al último árbol de la armonía además de tener finalmente un primer vistazo a los tan anunciados caballeros de la armonía siendo este un preámbulo para el épico final que esta serie tendrá un final que con suerte nos de un pequeño indicio de cómo es que llegará a los eventos de la quinta generación y es que llegará a un número tan significativo como el 100 y eso únicamente hablando de la línea principal es un gran indicio del interés y éxito que la franquicia de my room pony ha tenido a lo largo de los años y si bien puede haber varias otras franquicias con miles de cómics más en su catálogo es bueno ver lo lejos que ha llegado esta gran historia que bien pudo haberse quedado tan solo en la televisión como un comercial para vender juguetes para niñas ajá es por eso que en esta ocasión les traigo los que yo considero los seis mejores arcos no canónicos de friendship is magic y para quien no sepa de lo que estoy hablando les cuento que desde hace tiempo los escritores tanto de la serie como de los propios cómics aclararon que a partir de la séptima temporada todos los cómics que salgan serán canónicos y se complementarán con la serie y las anteriores no todos los del número 51 en adelante además de las sagas externas subsecuentes por lo que podría decirse que todos los cómics del 1 al 50 no se consideran canon a excepción de casos muy contados así mismo les informó que si quieren ver estos cómics pueden encontrarlos de forma gratuita y traducida en la página de Fonilatino a la cual les dejaré un enlace en la descripción no mames entonces puedes leerlo de forma gratuita todavía puta que buen servicio aunque claro si cuentan con la manera de comprar los cómics de forma legal no no se puede así que sin más comencemos en el número 6 está el arco de dos números de nate anything o relincha lo que quieras el cual es enteramente una historia de amor escolar en la que se nos narra como Kaden y Shamin' Armor se enamoraron recuerden que se convirtieron en esa icónica pareja que gracias a su amor salvarían a Canterlot de los cambiantes y al imperio de cristal del rey sombra aquí podemos explorar la juventud de ambos en la academia Canterlot y como son divididos por los grupos escolares siendo Shamin' Armor el nerd del sótano amante de los wonderroll y con grandes aspiraciones gracias renderman por otros bits vamos a guardarlo bueno es raro que me envíen desde Dailymotion what the fuck hacer todo lo que sea necesario para conquistar a la chica bonita y popular aún si tiene que pasar por humillaciones y enfrentándose al matón rubio y deportista que haya en cualquier escuela gringa un clásico mientras que Kaden es retratada como la chica bella e intocable que se ve obligada a estar con los chicos populares diegocéntricos y estar emparejada con el chico guapo y atlético únicamente por su estatus social como princesa y no porque realmente lo quisiese ya que ella siempre mostró un interés por Shamin' Armor al verlo como un chico de buen corazón e intenciones honestas pero cuyos sentimientos no han sido correspondidos por la presión social además de que también podemos apreciar las primeras interacciones de Kaden como la niñera de Twilight Sparkle entre los detalles que reafirman su no canonicidad están los breves vistazos que tenemos de personajes como Minuit, Lyra o Moon Dancer hasta la alcaldesa y Cherry Lee dando a entender que son de la misma edad o un poco menores que Kaden sin terminarmo y que estudiaron en la misma escuela algo que como sabemos no es así ya que más adelante se nos revela que Minuit, Lyra y Moon Dancer tenían la misma edad que Twilight y eran sus compañeras en la escuela de unicornios superdotados mientras que se sabe que al menos la alcaldesa es un tanto mayor es mayor que ella ya tenía el cargo para los tiempos previo al nacimiento de Big Mac puesto que ella fue quien casó a sus padres en el número 5 está el arco de dos números de Road of the Problem o La Raíz del Problema una historia con mensajes ecológicos que nos cuenta como el bosque Everfree ha estado invadiendo Ponyville y Cantelot como un acto de respuesta sea un Minutauro conocido como Well to Do quien ha estado decidido a talar el bosque para construir un parque de diversiones esta historia es particularmente importante ya que en ella se nos introduce al reino de los siervos liderados por el rey Aspen y su hijo el príncipe Bramble los cuales son los guardianes de la naturaleza y responsables de que el bosque Everfree sea tan impredecible y único además a diferencia de las demás historias en este top esta si podría considerarse relativamente canónica ya que el rey Aspen y su hijo han aparecido en otros artes que son canónicos bastante canónico, no canon la convención de criaturas o el arco de cosmos en el número 4 tenemos el arco de 4 números de Nightmare Rarity siendo además el segundo publicado en toda esta serie espera, ¿qué, qué, 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 Nightmare Rarity este se nos relata como la entidad oscura que anteriormente había convertido en la luna en Nightmare Moon ahora toma posesión de Rarity para así transformarla en la villana Nightmare Rarity aquí podemos observar la travesía de las mares para poder rescatar a su amiga teniendo que viajar literalmente hasta la luna en donde conocen a los Nyx unas criaturas corrompidas por la magia Nightmare que sirven como su ejército personal y como Spike es puesto a prueba con tal de probar que está decidido a salvar a su amada Rarity utilizando como símbolo el corazón de rubí de fuego que le dio a esta en el episodio Ataque de Codicia a su vez que la princesa de luna prepara a Poliviria para una invasión de... ¡Qué gracias New Sam por los 1700 bits! ¡El cómic! ¡Top 6 los mejores cómics canónicos! ¡Arieto! ¡Te faltaba solo 300 bits y podías cambiar la oferta de la noche! ¿No quieres donar los 300 bits de una vez para cambiar la oferta? porque creo que la oferta está... está dable porque ¡guau! realmente la casa del búho sí... ocho estrellas casi nunca sucede me dice New Sam si donas 300 bits más ya lo cuento como 2000 depende únicamente de ti es por serie por serie, película, videojuego el cabello liso que se vio al inicio de la serie a los tonos oscuros y cabello gaseoso que se nos muestra desde el episodio Luna Eclipsada entre los detalles que podrían ser vistos como una contradicción está la ubicación cronológica ya que supuestamente este cómic tendría que transcurrir después de los eventos de la segunda temporada ajá cosa que claramente no es el caso por el cambio de apariencia de luna además si viéramos esto como antes de esta aún así se hacen demasiadas referencias a los eventos de ataque de codicia el cual sabemos que está ubicado en medio de dicha temporada y aún ignorando estos detalles el nivel de confianza y remordimiento que adquiere Luna debido a los habitantes de Ponyville no encaja para nada con la luna insegura y desorientada que vimos en Luna Eclipsada además claro de que en ese episodio los habitantes de Ponyville la desconocían y temían eso por no hablar del origen actualmente incorrecto de Nightmare Moon pero ya tengo todo un video hablando de ello en el número 3 está precisamente el último arco no canónico que fue publicado siendo el arco de 3 números de Adcore el cual nos cuenta la historia de como un cometa mágico transforma a Discord del ser caótico e imprudente que es a Adcore un ser amante del orden y con un alto estándar de comportamiento y modales y si bien la mayoría de las ponies reciben a Adcore con los brazos abiertos más temprano que tarde se dan cuenta de que este es mucho más psicópata y manipulador que el propio Discord apoderándose de las mentes de los ponies más cercanos y con la intención de generar una nueva jerarquía más controladora y opresiva en ecuestria todo para mantener lo que en sus palabras era el orden por lo que Twilight y Luna se embarcan al interior de la mente de Adcore con la intención de buscar a Discord algo que de hecho es bastante similar a lo visto en la serie de Pony Life y probablemente fue de ahí de donde sacaron la idea mientras que Starlight confronta a Adcore para convencerlo de dejar de controlar las mentes de los ponies y quitarle sus diferentes perspectivas y opiniones puesto que ella hizo lo mismo cuando fundó la idea la cara hizo el rostro huevón hizo el rostro a la comunista huevón y les metió la idea a sus habitantes de que la igualdad era la clave para la armonía por lo que reconocía como es que estos ideales afectaban negativamente a las personas en nuestro número 2 tenemos la emotiva historia de Scythe of the Crystal Empire wow que posea en este arco de 4 números vemos una especie de secuela a lo planteado en el cómic de Friendship is Magic número 1 siendo también el único cómic de esta serie que posee una continuación aquí vemos el regreso de Radiant Hop la amiga de la infancia e interés amoroso de Sombra ideando un plan para traerlo de vuelta ante su aparente muerte en la temporada 3 esto muy a pesar de que la última vez que se vieron fue cuando Sombra de cierta manera mató al ancestro de Cadence la princesa More y Hop terminó odiándolo llamándolo Maw no piensen mucho porque no es canon además de que en esta historia se nos introduce formalmente a los Umbrugs las criaturas oscuras de las cuales proviene el rey Sombra y que guardan un cierto parecido con Strife el anterior comandante del rey tormenta el cual si es canónico ¿qué? pero sin duda lo más interesante de este arco es el conflicto interno que se desata sobre el propio Sombra el cual nos deja ver sus partes más humanas por así decirlo chicos me encanta ¿sabes por qué? porque lo erradicaron por completo bien por los ponis teniendo que decidir entre aceptar su naturaleza como Umbrug o poder elegir su propio destino decisión que en gran parte es impulsada por Hop quien sirve como una voz de la razón y apego sentimental básicamente es su Floreshy esto finalmente lleva Sombra a encerrar nuevamente a los Umbrugs y a encontrar la redención lo que lo transforma en un pony de verdad como si de Pinocho se tratase Pinocho termina llevándolo a una vida feliz y aventurada al lado de Hopp una carrera adelante hay destinos peores que los no canon pero todos sabemos que fue lo que les pasó al final ¿no? se cambia la oferta de la noche por 8000 bits y de esa forma cerramos el extensible por bits amigos de Club Animex y lo cambia por Saekano ¿qué es Saekano? gracias compa Club Animex a ver Saekano ¿qué es Saekano? pensé que decías pensé que habías dicho Saekano que era este de acá que esto lo vi hace mucho mucho tiempo en Animax era gran gran anime me trajo mucho me trae muchos recuerdos demasiado en ETR eh Saekano ¿no? Saekano ¿no? Saekano voy a preparar el opening para verlo listo pero terminando el video pobre sombra coche tu pobrecito creo que no hace falta recargar ¿cuáles son las contradicciones? a ver son 8000 bits y matemáticamente ¿se puede cambiar o no se puede cambiar? eh no ya ya no se puede cambiar matemáticamente repito matemáticamente no se puede cambiar entonces cambiamos de Saekano esta historia pues los escritores de la novena temporada se encargaron de hacerla a Ñicos cuando reintrodujeron al sombra malvado al inicio de ésta le hicieron mierda para que al final terminarán nuevamente matándolo que muerte ¿por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? pero creo que pero bueno estuvo mejor que buena esta serie tiene demasiados villanos redimidos como para que también éste lo esté y como no podría ser de otra forma el puesto número 1 se lo lleva a la icónica historia de reflection o reflejos ¿qué? un arco de 4 números en donde se nos relata como un espejo muy parecido al portal al mundo humano desde transporte a celestia y a las mainzigs a una realidad alternativa en donde celeste y luna son unas tiranas mientras el rey sombra es un gobernante benevolente ¿qué? esta es sin duda una de las mejores historias de toda la franquicia debido a la gran variedad de elementos que maneja desde una historia de misterio con toques de terror hasta romance y claro algo de comedia ¿qué rey sombra con celestia? todo mientras toca fibras sensibles y deja ver los lados más emocionales y emotivos de varios personajes oye pero qué bonita que está dibujada celestia no no Juan 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 no recuerda es inútil es inútil es inútil es inútil especialmente de celestia y sombra teniendo también una narrativa dividida en dos partes por un lado está la historia del presente en donde se nos cuenta qué 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 a ver a ver a ver amor sabiduría este es presa derpy humildad gracias por los 2000 bits chicos hagan acordar que ya no hay videos por bits ese es el último repito ya no hay videos por bits hagan acordar es muy importante estamos muy cerca de completar la oferta de la noche la gran y poderosa Trixie humildad justicia esos estafadores lo completo por Saekano y oficialmente chicos no solamente tenemos un anime que es Tomodachi y también Saekano gracias Club Ganymex le hiciste honor a tu nombre que yo llevo acá un cuanto 23 meses así que amigos se completó la oferta de la noche por Saekano pero WTF en esta dimensión alterna para poder enfrentarse a la celestia y luna malvadas y ayudar al rey sombra a restaurar la paz en su reino no importando el costo oye que buena historia el cual es más grande de lo que piensa y por el otro lado está la historia del pasado la cual se nos cuenta a través de múltiples fastbacks a lo largo del arco los cuales están ambientados antes y después del destirro de luna cuando se transforma en Nightmare Moon en estos vemos como Celestia y Starsweet el barbado se aventuran en el portal reciclado a través de múltiples dimensiones hasta terminar en esta dimensión en donde conocen a este sombra benevolente y a una luna que aún no se volvía malvada es ahí cuando los cuatro entablan una relación amistosa que por parte de Celestia se vuelve más profunda ya que por un lado llena el vacío que la luna de su dimensión dejó con esta luna y por el otro desarrolla un romance con el sombra de esta dimensión pero todo se viene abajo cuando Starsweet le prohíbe volver ahí porque sabe que ellos no deberían estar en ese lugar este tipo de formato de andar saltando de un punto del tiempo a otro y que estos a su vez se complementen es uno que disfruto mucho y que se asemeja bastante a series como Lost jajaja no compa compa como vas a decir perdóneme que My Little Pony se asemeja a Lost a Lost no, no, paren ahí My Little Pony es mucho mejor que Lost o sea se tenía que decir y se dijo literal el creador o uno de los creadores de esta pendejada dijo tal cual nosotros no teníamos ni puta idea como iba a acabar la serie y solamente escribíamos lo que se nos ocurría en ese momento en la temporada haciendo que las últimas sean media X el final es God pero luego hay muchos insentidos que es de apreciar entre los detalles más contradictorios están particularmente enfocados en que dije algo mal en StarSuite ya que aquí se nos muestra como alguien bastante simpático y empático descrito incluso como una especie de Pinkie Pie algo que claramente no se parece nada a ese StarSuite me encanta Lost pero está muy sobrevalorado tanto en la serie como en los cómics canónicos llegando incluso a tener niveles de egoísmo e indiferencia que incluso fueron cuestionados por Stygian lo que lo motivó a convertirse en el Pony de las sombras además está el detalle de que él estaba presente en la vida de Celestia aún después de que Luna fuese desterrada algo que como sabemos no es así pues como se nos revela tanto en la serie como en los cómics de Legends is Magic él y los demás pilares desaparecieron en el limbo cuando Celestia y Luna aún eran unas adolescentes sin embargo su rol en esta historia es uno de los que se reinventaron en sus apariciones posteriores ya que aquí se nos cuenta de que él fue quien inventó el espejo portal y que fue su idea en un principio explorar múltiples dimensiones una idea que fue retomada en los cómics de Legends is Magic y cuando vemos que Starsweet ha estado trabajando en múltiples espejos con múltiples portales además claro de que él muestra poseer magia para viajar entre dimensiones algo que termina usando para desterrar a las Dazzlings al mundo humano incluso la idea de una realidad alternativa gobernada por villanos sería reinterpretada en estos mismos cómics como en la saga de Nightmare Night oye que potencial mira nada más una rarity malvada aunque claro abordada desde una perspectiva distinta que 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 Starlight con Sunset por lo que podríamos decir que este arco ha sido uno de los más influyentes e importantes en la mitología de esta franquicia pero no es canon y bueno eso ha sido todo bueno definitivamente gran video este me da curiosidad leer especialmente este último cómic de acá ese y el de Discord el de Discord son los más interesantes en ese cómic hace Cameo Grogar G1 que voy a estar subiendo así como de otros temas por lo que nos veremos muy pronto y hay que decirlo la princesa celestia en el cómic es muy muy bonita sinceramente vamos top 6 los mejores cómics canónicos de Mali del Pony bueno muchachos estamos al si es que el narco lo intenta puede ser 2000 bits se cambia la oferta a la noche ahora sí historia canon y sabes si es un video de Flash o Macintosh va a ser un buen video está por salir siendo el penúltimo capítulo de esta temporada y el penúltimo número de la saga principal de Frenchies Magic y habiendo contado los mejores arcos no canónicos de esta saga ahora es momento para contar los que si los son pero en este caso no solo me centraré en arcos de la serie principal sino también en sagas externas que también forman parte del canon y que profundizan más en la mitología de la franquicia así como a varios personajes que en la animación no se les da el tiempo ni el desarrollo suficiente para destacar así que ahora te mostraré los que yo considero a nivel personal los mejores arcos y sagas de cómics canónicos de Mali del Pony aunque si cuentas con una forma legal de comprar estos cómics te recomendamos que lo hagas así que sin más comencemos en el número 6 tenemos la mini saga de tres números de flexed friendship o hazañas de amistad a la cual ya le dediqué un video entero pero en resumen esta historia ubicada durante la novena temporada nos cuenta como la nueva pony conocida como sweet food llega a la escuela de la amistad y es asignada como compañera de los young six lo que estos no saben y que de hecho nunca llegaron a saber es que ella no es exactamente quien dice ser ya que Swift realmente proviene de una tierra lejana conocida como thrice una isla tormentosa en donde habitan ponis que no se unieron a las tres tribus fundadoras de ecuestria y que están totalmente en contra de la ideología de unión y amistad con la cual ecuestria se fundó y que la princesa Twilight ha estado impulsando al crear la escuela de la amistad Twilight debería llevarles un poco de democracia y amistad a ese reino es enviada bajo las órdenes de su padre con violencia con la misión de generar descontento y conflicto entre estas criaturas para así empezar a debilitar el sistema y las organizaciones que sostienen a ecuestria con la finalidad de dar lo que suponemos es un golpe de estado para así tomar posesión del reino sin embargo para la fortuna de ecuestria y desgracia nuestra Swift se da cuenta de que no importa cuantos obstáculos cree o cuantas dudas siempre pues los Jungzigs al final siempre aprenden a perdonarse y a confiar el uno con el otro la amistad cosa que hace que valore más las costumbres e ideologías ecuestrenses y que esté dispuesta a renunciar a su misión y volver a casa para enfrentar a su familia si bien esta historia no resalta mucho por su narrativa puesto que incluso me atrevo a decir que el final es algo anticlimático e inconcluso si aportan varios elementos interesantes que quizás sean más importantes de lo que aparentan y no hablo únicamente de los tracianos que sin duda hubiera sido bueno que los incluyeran en una historia posterior pero también al hecho de que Swift llega a resaltar bastantes defectos y actos egoístas en la cultura de los ponis especialmente hacia las demás criaturas a las que dice estar acogiendo sin mencionar que esta historia puso la idea de derrocar y reestructurar a la ecuestria con nuevos ideales sobre la mesa algo bastante curioso y hasta conveniente ya que como sabemos años o incluso siglos después ecuestre sufriría un cambio que dejaría de lado todas esas costumbres amistosas e inclusivas para abrirse paso a una nueva era de división y desconfianza no solo entre criaturas sino también entre los propios ponis y el hecho de que la historia de los tracianos está inconclusa hasta la fecha deja una pequeña posibilidad abierta de que ellos sean los responsables de esto los tracianos los tracianos tuvieron la culpa pero es solo eso todo este tiempo tuvieron la culpa esos malditos soñar no cuesta nada en el número 5 tenemos la saga de precuelas de The My Little Pony tienes razón una bomba nuclear de amistad del pony Oppenheimer les caería muy bien sinceramente esta es una saga muy diferente a las demás ya que no posee un protagonista como tal sino más bien nos cuenta la historia de varios personajes que harán su debut animado en la película antes mencionada planteando los hechos que los llevarían a tener su respectivo rol en esta teniendo su inicio con el rey tormenta conquista el reino de amicinia para así dejar en claro sus metas y motivaciones de controlarlo todo que si bien no serán muy complejas y profundas si demuestran lo amenazador e intimidante que puede llegar a ser este tirano siguiendo por la capitana Zlano donde se muestra como tras un atraco fallido termina siendo una repartidora para el rey tormenta junto con su tripulación o lo que queda de ella pasando con Capper quien nos muestra como logró escapar de la invasión de tormenta y terminó en el pueblo de Kugeltan junto a su amigo Schumer y este lo traicionaría dejándolo con una deuda a manos de Berko una que intentó pagar con las Mind Six y finalmente mostrándonos como es que Fitzy Pop adoptaría el nombre de Tempel Shadow y le ofrecería la magia de los halicornios al rey tormenta a cambio de restaurar su cuerno y si bien cada historia cuenta con un protagonista diferente como ya mencioné lo cierto es que esta no puede ser leída en desorden ya que cuenta con varios elementos que forman un arco narrativo que crea acontecimiento tras acontecimiento para que cada uno de los personajes termine en el lugar que vemos en la cinta básicamente estos cómics se encargan de que conozcamos y empaticemos con estos personajes de una forma mucho mejor de la que vemos en la propia película la cual se preocupa más por presentárnoslos a todos que en desarrollar una trama para ellos aunque bueno, si somos justos la película es una pieza importante en la historia de la franquicia que es necesaria para entender muchos elementos de esta pero como historia individual realmente se queda mucho a deber es la dura realidad hacía un poco de falta Starlight en esa película y un poco de Trixie de las Crusades y siguiendo con los personajes de la película en el número 4 tenemos el regreso de Tempest Shadow o Tempest Tale un mini arco de dos números ubicado después de la película y antes de la octava temporada en la que vemos como una recién reformada Tempest se dispone a viajar por ecuestria para poder ayudar a otros con sus problemas mundanos y no tan mundanos con la intención de enmendar los errores que cometió siendo la comandante del Rey Tormenta hasta que por azares del destino termina en el Imperio de Cristal y es ahí donde se encuentra con Glinted Drops una de sus amigas de la infancia que también fue testigo de como perdió su cuerno a manos de la osa menor y es así como ambas se ven obligadas a trabajar juntas en una misión de guardamontañas en la que Tempest confronta sus miedos, vergüenzas y a la propia Glinted por haberla abandonado en su momento de mayor necesidad lo que revela a una Glinted avergonzada y arrepentida que está dispuesta a poner en riesgo su vida con tal de conseguir el perdón de Tempest terminando así en una bonita reconciliación por parte de ambas y en la que parece generar un lugar de asentamiento un tanto permanente para Tempest como un detalle bastante curioso y hasta gracioso de esta historia es que en esta se nos revela que tanto Glinted como Spring Raid tuvieron la desgracia de asistir a la escuela de unicornios superdotados en la misma clase que Sunset Shimmer cosa que la terminó por volver mucho más desafiante y agresiva de lo que ya de por si era algo que no dudo que haya sido un caso muy similar al de Sunburst como por ejemplo Twilight en nuestro tercer puesto está el arco de Farashite Shores o la costa Farashiana que es el primer arco de la décima temporada y el más largo de esta constando de cuatro números nos cuenta como la primera expedición de la embajada encuestrense enviada por la recién coronada Twilight Sparkle llega al reino de Farashite la tierra natal de Secora una embajada conformada por Applejack, Rockwood, Tempest y la propia Secora es ahí donde el grupo conoce a los amigos de la infancia de esta los cuales se conforman por la... Espera, Sunset es canon tomen esa siempre lo fue siempre lo fue siempre lo fue y contando su pasado en relación con Secora ambos grupos embarcan en una misión en el desierto para detener a una criatura subterránea que amenaza la seguridad del reino cosa que inesperadamente termina en el descubrimiento de un segundo árbol de la armonía que lo cambia todo los jugadores se revelan que son la propia pandilla de Secora los cuales a lo largo del viaje lograron reconciliarse aparte de los valores que esta historia aporta al expandir el mundo de la franquicia y de desarrollar más el personaje de Secora lo que realmente es importante este árbol es que funge como introducción a la trama central de la décima temporada que es explorar otros reinos con la intención de formar una especie de unión o alianza política para que si ecodestres se vuelva una nación más influyente jaja, ella esta loca huevón perdone pero y nos convertimos en amigos y socios mercantiles con Jayakistán hay que colonizarlo todo con amistad alianza política para que si ecodestres se vuelva una nación más influyente por ninguna razón siento que esto de expandir la amistad fue lo que los condenó a todos algo que como sabemos terminaría reflejando años después en ese cántero habitado por diversas criaturas de múltiples reinos pero sobre todo nos da un primer vistazo al arco y misterio principal de la temporada al revelarnos que existen más árboles de la armonía alrededor del mundo los cuales están conectados y monitoreados te imaginas que Twilight haga un Eren nada imposible y el combate final de todos los combates como sabemos este grupo apunta a ser la amenaza más grande que Equestria ha enfrentado y sean cual sean sus objetivos es bastante probable que aunque sean derrotados pueden dejar una marca negativa cuyas consecuencias se vean presentes hasta los tiempos de la quinta elección en donde como sabemos la amistad y la armonía lo siento todavía no me acostumbro ya no existe en nuestro segundo puesto tenemos un empate de dos sagas que considero igual de importantes y épicas y que de hecho sus conexiones son tantas que podríamos considerar a una como la secuela Juan por cierto viste que salió un nuevo visual de Hitman Reward que va a haber nueva temporada o visual a ver pásamelo me da curiosidad siendo estas las sagas de Legend of Magic y Nightmare Nights la primera ha sido una serie de 13 números en la que se nos cuentan varias historias individuales que llegaron a tener cada uno de los pilares de Equestria antes de su unión que les ayudaron a formarse el titulo de leyendas esta primera parte de la saga se podría considerar hasta cierto punto como antológica y hasta podría decirse que es altable ya que realmente no aporta mucho a la historia principal pero les da contexto a los personajes pero se ayuda a que conozcamos más a cada uno de los pilares ya que empaticemos más con ellos algo que seguramente fue hecho para compensar la falta de desarrollo que hay de estos en la serie porque vamos, aparte de Starsweet y Roju los demás pilares apenas si tienen diálogos sin embargo la cosa se vuelve más interesante cuando en la segunda mitad de la saga se nos introduce tanto a Steejan como a nuestro tío de sirenas favorito las Dazzlings quienes se disponen a atacar la aldea del enclenque unicornio el cual se decide ir en busca de cada una de estas heroicas leyendas para así salvar su hogar aunque claro, no contaría con que estas especialmente Starsweet terminarían por quedarse con todo el crédito dejándolo a él en el olvido pero lo más interesante es que las sirenas no serían el único peligro que los pilares enfrentarían ya que una oscura presencia lograría secuestrar a las adolescentes celestia y luna y llevarlas a una realidad alterna donde los villanos son quienes gobiernan siendo esa oscura presencia el propio pony de las sombras quien estaba dispuesto a tener a sus propias Nightmare Moon y Dark Breaker ya que la Nightmare Moon de su dimensión no sobrevivió al proceso de corrupción y Dark Breaker estaba fuera de su alcance y aunque finalmente los pilares lograrían rescatar a las princesas la inquietud y las dudas quedaron sembrados en ellos especialmente en Steejan quien ahora estaba seguro de que la historia iba a olvidarlo mientras que los demás, sobre todo Starsweet serían recordados eso me decepcionó pero aprendí una lección importante no puedes contar con nadie en especial con tus héroes pero como dije la cosa no terminaría ahí puesto que la historia de esta dimensión continuaría en la saga de Nightmare Knights más de mil años después en esta saga de cinco números ubicadas durante la octava temporada vemos a Steejan y a la princesa luna regresar a esa dimensión maligna debido a un sueño premonitorio en la que el poli de las sombras toma control de la celestia de esa dimensión sin embargo se llevaría la sorpresa de que en ese lugar se había dejado de lado todo ese ambiente selvático y hostil y en su lugar se había colocado un gigantesco casino en donde se reunirían villanos de cualquier parte del mundo que... y supongo que del multiverso que 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 rarity malvada y de que el poli de las sombras había sido derrocado y ahora el control lo tenía la... no se supone que esto no era... esto... no se supone que no era canon pero bueno no importa princesa Eris una draconicus prima de Discord y quien tomó a la Daybreaker de esa dimensión como su esposa ejecutora y engañó a Luna y Steejan para que vinieran hasta su casino con la intención de quitarle el poder a Luna con el centro de Zacanas para así ponerlo en subasta por lo que ambos se disponen a juntar a un grupo de ex criminales con la misión de llevar a cabo un asalto al casino reclutando así a Capper, Trixie y Tempest para formar a los Nightmare Knights y... wow que? los Nightmare Knights y a Capper, Trixie y Tempest para formar a los Nightmare Knights y si como se podrán dar cuenta Tempest ha estado muy presente en varias historias de este top Tempestad es así como los 5 se embarcan en una misión en la que no solo deben recuperar la magia de Luna sino también enfrentar sus miedos y pasados oscuros para demostrar su valía además de también jugar al juego del doble agente y de hecho algo que destacar de esta historia es que podríamos decir que técnicamente no termina con un final feliz solamente uno agridulce oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta y en el primer puesto está una de las historias más trágicas si podemos llamarle así y a su vez con una de las más grandes amenazas que se ha visto en la franquicia así es estoy hablando del arco de 4 números de Cosmos esta es una historia de amor trágica ubicada entre la octava y novena temporada donde su principal valor está en ver el lado más sensible y vulnerable de Discord en donde se nos relata como conoció a Cosmos otra dracónicos con quien iniciaría una relación amorosa que en un principio sería inofensiva Hijo de tu puta madre se supone que tenías que haber estado enamorado de Flodervich en todo este tiempo yo yo pero pero qué es qué qué eso era el pasado lo condena Que en un principio sería inofensiva Hasta que más tiempo en lo que tarde Discord se daría cuenta de la actitud Posesiva, agresiva y hasta Sádica de Cosmos Estando muy por encima de sus límites morales Por lo que en un acto desesperado Se ve en la obligación de colaborar Con las princesas y otros gobernantes Para poder desterrarla a las estrellas Lo que terminaría en Discord Borrándoles la memoria a todos Y haciéndose responsable de todas Las atrocidades que Cosmos cometió Entonces... Cosa que lo vuelve de una manera indeseada En ese villano tiránico y desquiciado Que vimos en la segunda temporada Oh, entiendo Entonces toda la mierda que hizo Cosmos Discord Pues se hizo cargo O digamos Se hizo cargo de De todo lo que ella hizo O sea Se hizo pasar como el culpable Cuando en realidad Él simplemente era un bromista pesado Que gozaba de molestar a otros Nunca fue malo Se echó la culpa Se echó la culpa Es así Que tras el regreso de Cosmos Al tiempo actual O sea Regresa la ex Sino que Discord debe cruzar para enfrentar sus miedos Y proteger a los que ama Para así demostrar Que se ha vuelto una persona distinta Y ahora tiene algo O más bien a alguien Por quien genuinamente preocuparse y luchar Volviendo esta la prueba definitiva Para probar que Discord Era ahora un hombre nuevo Todo mientras vemos Como esta historia se cuenta A través del formato de historia Dividida por flashbacks Que ya vimos en el arco de reflejos Aunque ahora en menor medida Por lo que podríamos decir Que este arco Termina de redimir a Discord Por completo Y deja en claro Que tanto ha llegado a sentir apego Por aquellos que lo rodean Especialmente hablando de Floreshine Un apego Que por lo que sabemos Irá creciendo Con el paso de los años Hasta llegar a lo que supondemos Es una relación formal Entre los dos Y bueno Eso ha sido todo por esta ocasión No olviden darle like Suscribirse Y activar la campana Para estar al pendiente De los próximos videos De los cómics de Mario Pony Que voy a estar subiendo Así como de otros temas Que voy a estar hablando Porque justo tenía que ser Esa parte de la historia Por lo que nos veremos Muy pronto ¡Qué suerte que tiene Discord! ¡Qué suerte que tiene Discord! Mi suerte estaba echilada Que a lo sé Y seguía de un torrente Dando vueltas Por tu vente Él Yo lo escribí hace mucho tiempo Lo escribí hace dos meses No temas No hay cuidado No te culpa Bueno Este Calificación al video De Interesante Interesante Y Te da ganas De leer algunos cómics El de Discord Está como que Para leerlo también También este De los pilares Me resulta entretenido Esta historia También de Moon De Princesa Luna Con los ¿Cómo lo llamó? A ver Le puso un nombre ¿No? Los Nightmares Para formar A los Nightmare Knights Los Nightmare Knights Son genial Calificación Cinco estrellas Un video Que me hace dar cuenta Que el mundo De Maler Pony Es enorme Especialmente En el tema De los De los cómics Me hubiera gustado Una décima temporada Para ver Cómo exploraban Los diferentes Reinos Los diferentes Árboles De la Armonía De la Armonía